A mi padre lo han asesinado por defender la libertad, la democracia y las ideas socialistas. Ha sido siempre un hombre valiente, que ha dado la cara y los que la han matado han sido unos cobardes. Nosotros vimos los disparos y después de oír los disparos es cuando salimos porque nos daba miedo que es un segundo donde vivimos. Él venía de su casa, bueno yo no lo he visto venir de su casa, sino dentro del coche, lo vimos que salía del coche con las manos asimpuestas y iba él andando por sus pies, tambaleándose y se derrumbó ahí en la carretera. Y entonces su mujer y su hija, que lo estaban viendo, que se tambaleaba desde la ventana, salieron, me lo han matado, me lo han matado y esto era una locura, lo que ayer se preparó aquí en San Andrés y no debiera de pasar esas cosas. Una cosa muy mala porque no tenemos que matar nadie a nadie. Y además dejar ahora a tres hijos huérfanos.